Instituciones financieras internacionales, así como casas calificadoras de deuda y de inversión de carácter internacional también, han coincidido con las instituciones mexicanas financieras respecto del desarrollo de la economía nacional, señalando las dificultades que la misma enfrenta en este año y en el siguiente. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque estas mismas instituciones, tanto nacionales como internacionales, han coincidido también en señalar las deficiencias que a su juicio presentan las políticas públicas en término económico y hacendario que ha emprendido el actual gobierno. En este sentido, uno esperaría una postura congruente de parte del gobierno mexicano en respuesta a dichas observaciones. Sin embargo, hemos encontrado una dualidad muy preocupante entre el discurso del señor presidente de la República y el discurso que presenta el señor secretario de Hacienda. Esta dicotomía en el discurso parece presentar una visión diferente de país por una instancia gubernamental que debería de tener una posición unificada al respecto, sobre todo cuando el presidente de la República debiera, en este sentido, marcar la pauta para su subordinado, el secretario de Hacienda, y no es así. ¿Qué significa? Significa que dentro del propio grupo gobernante hay una discusión respecto del modelo de país a seguir. Ojalá que esta falta de identidad en los propósitos no nos haga mucho más difícil la transición de este año al siguiente cuando se asevera vendrá una recesión económica mundial. ¿No le parece a usted? Lo dejo a su consideración. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.